Hey yo, esto para nosotros es lo más valioso que tenemos Cuando nos vamos a ponerlos pálidos, cuando salimos a la calle, siempre está ahí y nos rescata Errame a buscar, cuando estoy en la calle en una balacera Errame a buscar, y cuando yo me encuentro en un gran problema A mi me busca, es como cuando un niño tiene beso a su padre y lo cuida a su abuela Errame a buscar, y me cuida a su abuela Cuando me seguía, lo tomo, también me seguía, la colmo y la placa Esto me relaja, no me gusta la miraja, de lo primero que cojas a otro del coche se paga A giles, se le da como caja, respeto a la gente vieja, a la gente que trabaja No te esmayes, en agua en la calle, en aquí las cosas son, se rompe o se baja Chi-chi-chi-chi-chi-chi-구�� légal, todoces con esa maquina, una puta de pobre No sorprende, hay machucao que pelea, mi sorprende hay machucao que anda lo que lleno es feo Pa' mí este machucao va a quina Es uno de los chistos bueno llenes de panacoleo Cuando me voy a meter en un problema, es dalarme sus holas del oído andaste de un cerro Cuando estoy parido me arregla el rap Cuando estoy pasando duro justo en el Kiklang Y ahí me saca Al otro día veo las noticias que cayeron Preso mi compañero Mientras cantaba en la casa haciendo un tema callejero Esto pasa por algo, el barriga no me quiere en un agujero Escucha mi gente lo que estoy pasando Es lo que yo estoy ganando Porrame a buscar Cuando estoy en la calle en una balacera Porrame a buscar Y cuando yo me encuentro en un gran problema A mi me busca Es como cuando un niño tiene beso a su padre y lo cría a su abuela Pero me libera Y me cuide el problema A mi me busca Cuando mando rápido poniéndome válido A mi me busca Cuando estoy parido está el 9 automático A mi me busca A mi me busca A mi me busca Yo no estoy en la calle en una balacera Porrame a buscar Y cuando yo me encuentro en un gran problema A mi me busca Es como cuando un niño tiene beso a su padre y lo cría a su abuela Porrame a buscar Porrame a mi bea Y me quede problemas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!